¿Qué onda chicos? Mi nombre es Ingrid Ponce y soy profesora de Proyecto Impulsa y Univitas.com. El día de hoy vamos a resolver la guía de la IPN, el área de razonamiento matemático. Resolveremos el reactivo número uno de esta guía. ¿Me acompañas a leer este reactivo? Nos dice lo siguiente, identifica la figura que sigue en la secuencia. Tenemos que identificar la figura que sigue en la secuencia. Muy bien, entonces ahí tenemos diferentes figuras geométricas y ahorita vamos a identificar cuál es el patrón que podemos observar en esta serie de figuras. Muy bien, fíjate bien, si ponemos atención a este problemita, nos vamos a dar cuenta que la primera figura tiene tres lados. Uno, dos, tres, ¿sí o no? Ahora la segunda figura, uno, dos, tres, cuatro, cinco lados. La segunda figura tiene cinco lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete lados. ¿Estás identificando la secuencia? Espero que sí. Ahora vamos con la siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. Si te das cuenta, esas figuras van aumentando de lados de dos en dos. Dos en dos. Entonces, tenemos que la siguiente figura, si al nueve le sumamos dos, nos daría once. Tenemos que buscar una figura que tenga once lados dentro de las respuestas. Vamos a ver, vamos a contar estos lados de cada uno de los incisos. Por ejemplo, en el inciso A tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve lados. No sería la respuesta correcta. Vamos con la siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez lados. Tampoco sería la respuesta correcta. Estamos buscando un once. Muy bien. Bien, vamos a la siguiente, la C. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Aquí está la respuesta correcta. Por lo tanto, la C, chicos, la C sería la respuesta correcta. Si te das cuenta, esos reactivos de razonamiento matemático parecen demasiado fáciles. Pero es muy importante que estés practicando esta área de tu cerebro para que no se te olvide y sobre todo para que en el examen te sientas confiado de que las respuestas que vas a seleccionar son las correctas. Muy bien. No olvides darle like a este video, suscribirte y sobre todo seguir mirando esta serie de videos que te van a ayudar a cumplir tu meta, que es quedar dentro de la universidad. Muy bien. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!